¿Qué es la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil? Desde la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, este año y el año pasado, venimos llevando adelante distintas prácticas vinculadas a jerarquizar la extensión universitaria. La propuesta institucional en torno a la curricularización de extensión es justamente un programa de seminarios que hemos denominado de prácticas socioeducativas territorializadas. Esta propuesta institucional de curricularizar la extensión a partir de lo que son los seminarios de prácticas socioeducativas territorializadas, en este momento, precisamente ese reglamento que consensuamos con la Comisión Interdepartamental y con los equipos de extensión de la Secretaría está siendo puesta a consideración de las distintas juntas de carreras de la facultad y de las distintas representaciones políticas del Consejo Directivo. Y de alguna manera, para aportar al debate que implica pensar la curricularización de la extensión, nosotros pensamos que hay tres dimensiones que son insoslayables en este proceso. Por un lado, hasta qué punto la extensión y la posibilidad de curricularizar, insisto, habilita expandir las fronteras disciplinares, habilita intercambios interdisciplinares. Cómo los procesos de construcción de conocimiento a partir de la demanda social interpelan los modos hegemónicos de construcción de conocimiento. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con la evaluación de la extensión. Sin duda, nos vamos a nutrir en un proceso de evaluación de lo que es la experiencia de evaluación en investigación y en docencia. Pero, ¿qué evaluamos? ¿Cómo terminamos evaluables los objetivos de intervención en un territorio? Y, por supuesto, que otra de las dimensiones insoslayables tiene que ver con cómo generamos conocimiento colaborativo. ¿Cuál es el lugar del territorio? ¿Cuál es el lugar de las organizaciones en esa construcción de conocimiento? ¿Cómo generamos conocimiento de modo también intersectorial y multiactorial? Los invitamos a participar activamente en estos paneles. Van a hacer exposiciones en las primeras dos horas y después la idea justamente es generar distintos intercambios y abrir el micrófono para las distintas intervenciones. Gracias. 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 Gracias.